Bueno, les cuento que hoy día me dejaron vestida y alborotada, así que había armado ya el set para una sesión que se supone que íbamos a tener, pero no vinieron. Así que como obviamente yo tengo mi modelo particular, vamos a hacer una sesión de fotos improvisada, porque ni siquiera tengo realmente un vestuario que hubiera pensado específicamente para esta sesión, pero igual lo vamos a hacer. Les voy a presentar a mi modelo. Modelo, ven acá para que te conozcan. ¡Mi chef! Mi chef preferida. ¿Vamos a hacer las fotos? Sí, sí. Vamos a dejarla jugar con tallarines. Ya, levanta un poquito en una mano y otro poquito en otra. Y separa. Separa las manos. Mírame. ¡Yay! ¡Mírame, mírame! Mírame, mírame. Esta mano más acá. Y tu cara derechita. ¡Yay! ¿Puedo echarle unas cositas? ¿Qué? ¿Le puedo echarle unas cositas? Ya, no. Ahí nomás. No, no. A ver, otra vez esto y así como hiciste. Con el cucharón así. Ya, una. Pero después, mírame. Mira. ¡Tiii! ¿Qué haces comiendo tallarines, oye? Ya, y ahora una mano en una y otra en otra. Ya, otra vez. Una en cada lado. ¿Qué haces comiendo tallarines sin nada, oye? Ya, cada una en cada lado. Agarra un poquito. Mi amor. Ya, otro poquito en la otra. ¡Tarán! Mira, mira. Es una trome, es una trome. ¿Para qué? O sea, no hay nada más que decirles. ¡Ni!